Bienvenidos, es el punto de partida en el deporte. Los brasileños, ¿cómo ven a Deportivo Maldonado? ¿Lo conocen, no lo conocen? ¿Conocen Punta del Este? Seguramente es lo que más conoce el brasileño de aquella zona del territorio norteño. Después del equipo, poco y nada, los periodistas, ¿qué opinan del rival de Fortaleza? O Deportivo Maldonado, yo podría hablar de grandes jugadores que él ya tuvo en la historia. Jonathan Caleri, Alexandro... ¿Más que el Deportivo Maldonado, cuantos jugaron? ¿Cuántos ahí no? Ahí es otra historia. ¿Ahí es otra cosa? ¿Mas por qué? De donde surge el Deportivo Maldonado? Surge como un club de empresa. Empresa y de empresarios. ¿Qué es el Deportivo Maldonado? Es un club que nació para que empresarios pudessem registrar lá sus jugadores y driblar las normas de FIFA que no permiten que jugadores possuan a empresarios. ¿Más por qué no competir, desenvolver jugadores también? Y esos clubes y empresas, a gente falou del Boston River, ¿lá? Es otro caso, ¿no? Entonces, esos clubes y empresas en los últimos años, en Uruguay, ellos tienen conseguido ganar parámetros, diría el otro, y competir, y se classificar para competencias internacionales. Caso, por ejemplo, el propio Montevideo City Talk, que es del grupo City, también llegó a jugar a fase preliminar de Libertadores. Ahora, no creo que sea un time a altura para incomodar a Fortaleza. Ahí está el factor también de no ser un time de gran torcida, no ser un time de massa como los grandes de país. ¿Vieja de próxima? ¿Vieja de próxima? Para Fortaleza ya no es nada muy próximo en Libertadores, pero también podría ser peor en términos logísticos. Cerro Portenho, dirigido por un velho y conocido nuestro, Tic Arce, excelente lateral de selección, de Palmeiras, de Grêmio, que hace una buena carrera como treinador también, y también un juego chato de enfrentar fuera de casa, un adversario con experiencia de prácticamente todo año jugar a Libertadores, a Fortaleza iría para su segunda Libertadores. Ahora, capacidad para estar en la fase de grupo, los dos dos tienen. O alívio a no tener sido sorteados un con el otro, porque podría acontecer el cruzamiento. El mismo país, entonces, al menos los dos dos fican en camino. Y los últimos años ya enseñaron que... ¿Te recuerdas cuando empezó esta fase? A gente llamaba de pré-Libertadores. Sí. Era solo pasar, y ahí cuando ocurrió Corinthians y Tolima... Cuando un caía era un hecho. Entonces, ahora no. Ahora casi todo año hay un caído. Entonces, es bueno tener mucha atención, tener mucho cuidado. Entonces, digo que, para mí, primera fase va a ser muy sorprendente si tuvieran problemas. En el caso de la fase 2, pero es la primera que entra los brasileños. Y creo que puede ser difícil para los dos. Mesmo que sea católica de Ecuador, para el Galo, es un time que, así como el fútbol ecuatoriano, está creciendo mucho. Ellos están bebiendo un poco en la fonte del Dependente del Valle, técnico español, queriendo desenvolver jugadores también. Entonces, puede ser que no sea milionarios, pero creo que milionarios es favorito. Entonces, primero adversario más fácil, en el papel, segundo adversario, un poco más difícil, pero los dos tienen condición de estar en la fase de grupo. La selección de Maldonado está cada vez más cerca de su debut. Estamos terminando el año, estamos finalizando este 2022, y hablamos con el portero de San Carlos, que llegó desde Boquita de Sarandí este año para jugar en el equipo de Cano Carolina. Convocado a la selección, eligió quedarse en Maldonado y no jugar en Florida. Hablamos de Fabio Maris Currena. Esto nos decía. Bueno, sí, por suerte estuvo el llamado que tanto esperábamos, y sí, optamos por jugar acá, por un tema también de logística y gozo, pero sobre todo porque hicimos todo el año acá, y la verdad que estamos orgullosos de poder defender estos colores. ¿Qué encontraste en este grupo? La verdad que encontré un grupo humano muy bueno, tenemos un grupo muy unido, que me parece que eso, al final de cuentas, podés jugar mejor o peor, pero eso siempre es lo que saca los partidos adelante. Y bueno, creo que nivel de calidad no vamos a descubrir nada. Y hay un nivel de calidad muy grande en cada jugador técnicamente y sobre todo como persona. Yo recién le decía a Juan Manuel González, que tuvo chance de jugar a nivel profesional. La selección es lo que se asemeja más, lo profesional, ¿no? Sí, es un campeonato hermoso. Es un campeonato donde están los mejores de cada departamento. Y bueno, es un campeonato hermoso también por la época, treinar hasta ahora, jugar con calorcito. Entonces, es otro ambiente y la verdad que me parece que es uno de los campeonatos más lindos de jugar. Otro de los jóvenes que tiene esta selección de Maldonado, lateral izquierdo de Ituzangó. Hay que ver si sigue en el fútbol de Maldonado. Tiene la posibilidad de volver a salto. Jugó en el fútbol salteño, jugó en el salto, fútbol club, equipo profesional. Hablamos con Nahuel de León, este zurdo de enormes condiciones. Sí, la verdad que fue un año medio extraño ahí porque no alcanzamos los objetivos que nos propusimos al principio del año. Un club como Ituzangó que siempre apuesta a estar ahí peleando el campeonato y sin embargo estuvimos lejos a nivel local. Creo que en la Copa hicimos una buena Copa y quizás nos faltó un poco de suerte. Y bueno, y compenso con estar en la selección, que la verdad que es lo más lindo en el fútbol de Maldonado. Bueno, ¿qué encontraste en el grupo? Algunos los conocen, ni que hablar de jugar con ellos o contra ellos. Sí, la verdad que es un grupo sano y de muy buenos jugadores. La verdad que da gusto estar este año en la selección porque a nivel de organización y tema de jugadores creo que estamos muy bien. Cerramos el capítulo deportivo sin dejar, por supuesto, pasar lo que es el saludo a todos los amigos que nos siguen, a los deportistas principalmente, a los que lo hacen profesionalmente y a los que lo hacen en forma amateur. Los que lo hacen por el estado puro, por lo lúdico del deporte en sí. A todos gracias, entrenadores, jugadores, dirigentes, el hincha, a los que nos informan permanentemente, a los que nos dan una mano para conseguir la noticia y los entrevistados. A todos el agradecimiento eterno por estar presente en todos los años aquí que hemos estado justamente en la columna deportiva en Canal 11. La vida se torna muchas veces ingrata, con vaivenes, con tristezas y con alegrías, como el deporte mismo. Se pierde, se gana, se pierde mucho más de lo que se gana en la vida y en el deporte también y en el fútbol principalmente. En otras se transforma trágica y a veces el hombre mismo la hace más compleja. Por eso creo que el mensaje es tomarlo como referencia al fútbol justamente. Tomar como referencia de que hay que saber perder y ganar y cuando uno pierde hay que saber levantarse y creo que eso es la vida. Nos toca perder mil veces, mil veces levantarnos y hacernos o tratar de hacernos un poco más felices los que nos rodean desde nuestro trabajo, la familia, el amor, lo puede todo y creo que en eso tenemos que aferrarnos en estos tiempos tan tumultuosos. Por eso un buen año, un feliz 2023 para todos ustedes y ojalá que nos encontremos nuevamente juntos. Sigue la información después de la pausa. ¡Gracias!